Hola, mi nombre es Ana Cristina Díaz, representante del Estado Mérida. ¿Cuál es tu opinión sobre el hecho de que algunas mujeres que ocupan altos cargos profesionales tengan ingresos inferiores a los hombres que ocupan los hombres? Ok, yo considero que el hecho de ser mujer no nos limita a realizar cualquier tipo de trabajo. Nosotras estamos capacitadas para representar cualquier trabajo que se nos proponga. Respeto las opiniones de las personas en las que no, pero considero que en el año en el que estamos presentes ya esto sería algo que debería ser aceptado por todos.